Estamos armando la red de fibra óptica de la universidad. En este caso estamos haciendo los niveles de facultades. En cada uno de los niveles se pone una caja terminal de fibra óptica que viene directamente conectada desde la UTI, desde la Unidad Tecnológica de Información, que es en realidad el que provee el servicio de Internet en la universidad. Lo que nosotros estamos haciendo es toda la parte de infraestructura de la red que va a ser con toda una red de distribución de fibra en toda la universidad. Poniendo cajas terminales donde cada una de las dependencias va a poder acceder a esas cajas terminales con un pelo de fibra óptica y poder acceder al centro de cómputo donde tenemos los equipamientos que brindan el servicio de Internet a mayores velocidades. Entonces, en este momento estamos haciendo las facultades y estamos empezando con la obra civil y ya terminando para hacer el tendido de fibra óptica en todo lo que es el frente de la universidad. Que iríamos desde la UTI, todo lo que sería la parte de los pabellones I, pabellón H, pabellón G y después pasaríamos por comedor, pabellón B y todo lo que sería el frente de biblioteca y agronomía veterinaria llegando hasta la construcción de las aulas nuevas. La construcción de las aulas nuevas también está contemplada dentro de esta nueva red. O sea que esto significa una gran inversión y una gran apuesta desde la universidad para promover y fortalecer la conectividad. Exactamente, obviamente. Lo bueno de esto es que surgió antes de la pandemia. Nosotros empezamos a trabajar antes de la pandemia con la compra de equipamientos y el empezar la conectividad en todo lo que es residencias universitarias pasando por la Facultad de Agronomía Veterinarias con equinos, lo que es el vivero y llegar hasta la pileta. Con eso se planificó en el año 2019 empezar con esa parte y en el año 2020 nosotros pudimos llevarlo a cabo entre el 2020 y 2021 incrementando la red de conectividad en residencias universitarias. Le pusimos una red, armamos toda una red de fibra óptica a los cuatro bloques de la residencia y después una distribución interna a cada uno de los departamentos con cables de red para poder fortalecer la conectividad de los chicos que estaban en las residencias universitarias que estaban trabajando desde cada uno de los departamentos por el tema de la pandemia. Y en el caso de hoy, esta actividad funciona de escuela porque estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones están aquí presentes aprendiendo de qué se trata esta actividad. Exactamente, obviamente como docente de la Facultad de Ingeniería estamos trabajando en las redes, las distintas redes de comunicaciones que brindan los distintos servicios de comunicación y este es un claro ejemplo para los chicos para poder trabajar no solo en cómo se trabaja la fibra óptica sino en cómo se diseña una red de comunicación de fibra óptica y es una parte de la materia en la que dictamos por lo tanto aprovechamos y le damos participación a ellos que es muy importante para que ellos puedan visualizar y verlo físicamente y no tanto teóricamente.